¡Tení vencido! ¡Tení una nueva bicicleta! ¡Tú harás! ¡Se lo voy a enseñar a Mike Quilio! ¡Mike Quilio! ¡Mike Quilio, dame un regalo! ¿Qué pasa, amiguito patoto? Ahí sí sale, tú hola. Amiguito, ¿y mi regalo? Mike Quilio, eso hará para que tú salgas, pero mira esta bicicleta que me regalaron. ¡Y ya la, amiguito! Ya se ve, en bicicleta, ¿para qué te la regalaron? ¡Makilio, tú hicieras bruto para que salga mío! ¡Y ya la, amiguito! ¡Está bonita, sí! ¡Parece un camión! ¡Pero Mike Quilio, tú lo dices por esa goma, ¿verdad? ¡Sí, amiguito! ¡Esa es una goma de camión! ¡No, Mike Quilio, es porque esta bicicleta es de todo terreno! ¿Y qué es de todo terreno, amiguito? ¡Oh, Mike Quilio, es de todo terreno, es que se puede meter por donde sea! ¡Y por eso cae la luna! ¡No, Mike Quilio, tampoco así! ¡Mira, te voy a enseñar! ¡Pero, Mike Quilio, esa bicicleta se puede subir por aquí! ¡Y ya la, amiguito! ¡Se puede subir por aquí, Mike Quilio, también! ¡Y ya la, amiguito! ¡Está bacana! ¡Y eso, Mike Quilio, que no te enseñó lo mejor! ¡Pues enséñame la, amiguito, entonces! ¡No, Mike Quilio, es un secreto! ¡Amiguito, tú no puedes perder, no hago eso! ¡Dime, Mike Quilio, por una pregunta! ¿Pues usted va a montar bicicleta? ¡Pero claro, amiguito, que ya sepe! ¡Pues soy un profesional en bicicleta! ¡Bueno, está bien, Mike Quilio, vamos a montar! ¡Yupi! ¡Va a montar bicicleta! ¡Tú verás, Mike Quilio, que ya sepe montar! ¡Bueno, Mike Quilio, tú estás al revés! ¿Y cómo es que se monta, amiguita, entonces? ¡Mek Quilio, con la cara para allá! ¡Ah! ¿Así? ¡Mek Quilio, el cuerpo completo! ¡Pero, amiguito, me la prendí, querida, y antes! ¡Mek Quilio, parece que no sabemos! ¡Escala, amiguito, te bacanas! ¡Mek Quilio, ten cuidado! ¡¿Qué fue, amiguito? ¡Escala, amiguito! ¡Arriba y tiro! ¡Vamos a hacerla de nuevo! Bueno, yo no quería participar. ¡Apera, amiguita, que ya sepe montar! ¡Zóete ahí! ¡Para!